Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gly y esto es Live Gly. El peinado que más daña tu cabello es el video de hoy. Recientemente subí un video por TikTok, el cual se hizo viral, tiene más de 13 millones de visitas y es que les mostré cuál es el peinado que daña más tu cabello. Me causó bastante interés poderles explicar un poco más por aquí por YouTube por qué fue que dije esto y es que me escribieron con mucha insistencia deportistas, policías, enfermeras, militares, gimnastas, amas de casa, de todas las profesiones que existen manifestándome que por su trabajo tienen que hacer ese peinado y yo lo entiendo porque yo creo que todas las mujeres en el mundo hemos recogido nuestro cabello como una cebollita. Te quiero explicar hoy dos de las razones más importantes por qué dije esto pero también darte algunas soluciones pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales, estoy como arroba Live Gly. El peinado que más daña tu cabello te cuento todo hoy en este video. Me causó mucha curiosidad que muchos de ustedes, odontólogas, médicos, estudiantes, amas de casa, cocineras, ayudantes de cocina, todas me dijeron que es el peinado que les exigen al momento de trabajar y yo entiendo muy bien. Esto puede ser por comodidad porque además es la forma más higiénica. Imagínate el momento de cocinar, necesitas recogerte bien el cabello por razones obvias, por el calor, por si eres deportista, es el peinado más común. Pero quiero explicarte brevemente dos de las razones generales más comunes y más importantes por lo que dije esto. Razón número uno, porque puede provocar caída del cabello por tracción. Alopecia por tracción, que es un tipo de alopecia traumática, que sucede al alar, tensar o estirar mucho tu cabello. Ese tipo de alopecia puede ocurrir cuando estás sosteniendo muy fuerte todo el día tu cabello. Imagínate que el cabello esté por largas horas, como es el caso de la mayoría de nosotras, que tienen que estar obligatoriamente en un trabajo y es la forma única en la que lo pueden llevar. El cabello se va maltratando, se va tensando, se va halando por largas horas y esto puede hacer que se caiga y se caiga tu cabello. Este tipo de alopecia por tracción es muy común, sobre todo en bailarinas, en nadadoras, en deportistas, en este tipo de prácticas que además de recogerlo, aplican un montón de productos como las gominas o gelatinas, que además llevan alcohol o lacas. Imagínate, todos esos productos más la tensión o la tracción puede provocar este tipo de caídas. De alguna u otra forma puede ser temporal en algunos casos, dependiendo por supuesto de cada persona, pero en otros casos puede ser para siempre. Así que debemos tener mucho cuidado porque este tipo de caída de cabello existe, es una realidad y puede afectar a quienes de manera continua, constante, todos los días, por el día y por la noche, tienen el cabello recogido muy fuerte. Y la segunda razón es porque puede maltratar y romper las puntas de tu cabello. Esta parte de la fibra capilar del cabello se puede romper al tener tanta tensión y dar tantas vueltas, así como estás viendo que hice en el video, tan bruscas, tan fuertes, porque lo quieres recoger de una forma tan peinadito, tan bonito, que se sostenga las ocho horas diarias de trabajo y se entiende muy bien, pero resulta que esa presión, esa atracción, esa forma tan fuerte al amarrarlo puede romperlo. Luego, como lo hemos hablado anteriormente, si se rompe el cabello, si se fractura, es mucho más difícil recuperarlo. Y puede ser una de esas causas, como ustedes me manifiestan por las redes sociales, ¿qué pasa que no me crece el cabello? Se me queda hasta un largo y no crece más. Esa podría ser una de las razones que el cabello está roto, está fracturado y de esa forma no se rompe. Por eso, estas dos, que son una de las más grandes razones y de bastante peso, es que te digo que este peinado es uno de los que más daña el cabello. Pero, ¿qué podemos hacer? Y es la parte que me encanta del video, conseguir soluciones a los problemas del cabello. Con esto, la primera idea. Número uno, cambia la liga con la que estás apretando tu cabello por una que sea de seda. Hay algunas de estas ligas, bolitas, como lo llamen en tu país, que maltratan mucho más tu cabello. Así que si te consigues una que es de tipo de seda o scrunchie, como lo puedes llamar en tu país, estas te van a ayudar mucho más porque van a evitar que se maltrate tu cabello. Puedes sostener tu cabello con estas y vas a evitar que se marque tanto, que se maltrate y que se rompa. Así que cambiar la textura o la tela de la cola que estás utilizando puede ayudarte mucho a mejorar. Por si todavía necesitas utilizar este tipo de peinados por obligación en tu trabajo. Número dos, evita amarrarlo cuando esté mojado. Sí, yo entiendo que por el tema del horario, el trabajo, el colegio, todo lo que necesitas hacer, estar apuradito, las prioridades y todo, te lavas el cabello y luego lo amarras. Y además, lo llevas amarrado con este tipo de peinado que te dije que lo daña tanto, mojado y durante ocho horas. No es lo peor que puedes hacer porque se va a romper y se va a maltratar más tu cabello. ¿Cómo lo puedes hacer? Ponte tu parte, busca un horario, busca tu tiempo. Si estás muy apuradita, hazlo una hora antes. Deja que tu cabello se vaya secando al aire libre o que al menos no esté tan empapado. Que salga toda su humedad y ya cuando se esté secando, bueno, ahí sí vienes y lo amarras. Busca ese momento oportuno, pero sobre todo evita mojarlo, lavarlo y luego amarrarlo porque esto puede hacer que se rompa más tu cabello. Así que evita, por sobre todas las cosas, amarrarlo cuando esté mojado. Número tres, evita hacerlo tan apretado y dar tantas vueltas. Si lo tienes que hacer por obligación de tu trabajo, tu colegio, tu universidad o lo que sea, intenta hacerlo más suelto. Ya con la colita de seda, pero que sea más suelto, que el cabello se sienta un poquito más libre. Y otra de las ideas que puedes hacer es que en vez de hacer el chonguito o la cebollita, como lo llames tú en tu país, intenta cambiarlo por una trenza que sea un poco más floja. Pero si no puedes, por temas de obligación y de responsabilidad, porque lo tienes y necesitas llevarlo así, intentalo hacer más flojo, más suelto, que de esta forma harás que tu cabello esté más sano. Número cuatro, suéltalo por las noches para dormir. Sí, yo sé que a muchas de ustedes les cuesta muchísimo este tema. Me lo manifiestan siempre por las redes sociales. Pero yo insisto, inténtenlo. Yo ya tengo años haciéndolo de esa forma. Dormir con el cabello suelto te va a ayudar mucho a que no se marque tanto, a que no se maltrate y el cabello se siente más libre. Yo que te lo digo por experiencia, inténtalo al menos un mes y vas a notar cómo tu cabello, haz ese ejercicio, cómo tu cabello era antes y cómo es después que duermes con el cabello suelto. Sé que para algunas les resulta incómodo, les da calor, no les gusta, sienten que se ahorcan con el cabello. Cualquiera de las razones, pero pruébalo. Si no, si te cuesta mucho, puedes probar con un gorro de seda. Esa es una de las formas que también puedes hacer o evitar que el cabello se maltrate tanto. Y es que imagínate, si ya por obligación, por el trabajo, necesitas llevarlo ocho horas recogido, pero si también lo recoges durante la noche, el cabello va a estar siempre apretadito, maltratado y de verdad que puede romperse más. Así que inténtalo, que si ya de día está amarrado, en la noche suéltalo y tu cabello estará libre, bonito, sano y radiante. Estoy segura que cambiando estos pasos que son tan sencillos y tan prácticos, puedes mejorar este tema del peinado que está dañando tanto el cabello de muchas de nosotras. Y quiero aprovechar el video para mandarle un mensaje a todas esas guerreras, luchadoras, madres, trabajadoras, profesionales, amigas que me dejaron por allí, más de 5.000 comentarios también me los pueden dejar por aquí. El abrazo cariñoso, decirles que ánimo. Ese abrazo caluroso siempre porque son unas guerreras, luchadoras de la vida, que tienen que estar allí batallando y haciendo su trabajo día a día. Pero recuerda que a pesar de eso podemos siempre tener un tiempito para regalarnos a nosotras. 5 minutos aunque sea para cuidar de nuestro cabello, para cuidar de nuestra piel. Y no te olvides que muy importante es hacer tu rutina siempre de hidratar tu cabello, mantenerlo bien bonito, limpiecito, hidratado. Y de esta forma podrás tener un cabello sano y saludable. Déjamelo aquí también en los comentarios, así como me lo dejaste por TikTok y por todas las redes sociales, que estoy como arroba LifeGlide. Antes de irnos del video te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos. Si te gustó regálame un like y ayúdame a compartir el video para que llegue esta información importante a muchas más personas. Gracias a ustedes mujeres por estar conectadas conmigo hoy. Les dejo muchos cariños, muchos abrazos y besos. Hasta el próximo video.